1, 2, 3 ¡Cuidado! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, mi tripa, por el amor de Dios! ¡Se va a caer más fiesta! ¡Andrés, Andrés! ¿Quién ha sido? Osama y Alicato de su conflicto Vamos a ver ¿Qué habéis hecho? Mala Me han dicho que habéis tirado un balón y habéis estado molestando a unas niñas No, es que no nos dejaron jugar ¿Por qué les habéis molestado? No sé Que no me vuelvo a enterar yo, ¿eh? Bueno, bueno Esta tarde os quedáis después de clase a hacer los deberes en el aula, ¿vale? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? Era hace una vez una niña que estaba mandando un whatsapp a su amiga, aquella chica había faltado a clase y estaba pidiendo los deberes. ¡Súperhéroes! 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 ¡Oh no! ¿Quién ha mandado mi foto en el whatsapp? ¿Será que es el superhéroe que me salgo? ¡Súperhéroes! ¡Súperhéroes! ¿Y tú cómo es que me cuelgas una foto en el whatsapp? Porque era graciosa. ¡Eso nunca! Será mejor que no te resistas. ¡No me dios! ¡Es que ya! ¡No me dios! ¡Vamos a la escuela de baile! ¡Venga, bajes! Hola, ¿qué tal estás? Bien ¿Qué quería? Queríamos información sobre las clases de baile Esta es mi hija Ariana Muy bien, te dejo, ¿vale? Un trato de todo Hasta luego Eh, bueno, a ver, mi hija es mi hermosa La niña es mi hermosa Sí Ya, dos Ya, dos ¿Qué tal? Hola, bienvenida, mi hija es tu primera vida en mi escuela de baile Invítame a intentar hacerlo lo mismo posible Mira, y una Y dos Tres, cuatro Y vuelta ¡Qué tonta! ¡Qué tonta! ¡Qué tonta! ¡Qué tonta! ¡Qué tonta! ¡Qué tonta! Y una Y dos Tres Cuatro ¡Y vuelta! ¡Felicidades, Arancha! ¡Hamos volado mucho! ¡Felicidades, Arancha! ¡Felicidades, Arancha! ¡Felicidades, Arancha! Colegio Mutante ¡Mira lo que tengo! ¡Ahhh! 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 ¡No he podido aguantar la risa! ¡Ahhh! ¡Qué bueno! ¡Felicidades, Arancha! ¡Felicidades, Arancha! ¡Felicidades, Arancha! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Arancha! ¡Felicidades, Arancha! ¡Buenas Unidas! ¡Felicidades, Arancha! ¡Akkkk! ¿Qué ha pasado? ¡Felicidades, Arancha! ¡No! ¡Qué tonta, chaval! ¡No! ¡Tanto! ¡Tantarote! ¡No me insultéis! ¡Tanto! ¡No! ¡No me insultéis! Profe, que me están molestando. Anda, venga. ¡Vale! Me puede ver bien nada de corazón. ¡No! 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 Vamos a jugar con ellas. Estudiar todo es el que he estudiado. ¡Venga, sal! ¡Vamos a jugar con las chicas! ¡Vamos! ¡Venga, sal! 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 Un Jorge de las Alves. María. which is ... με! ¡Joder... que bonita es la vida cuando tienes amigos! Hola, ¿foto o no? Bueno, si se la hago no será mi amiga Pues mejor no se la hago ¡Tamián! ¿Me has hecho una foto? No Ah, vale ¿Me podrías dar los deberes que Fátima no me los ha dado? Vale Gracias De nada Hola, Rencha, ¿cómo estás? En la escuela de baile nadie me quiere Si todos te queremos ¿Ah, sí? Sí, porque nadie nace sabiendo bailar Todos aprenden Because I'm happy Come along with you feel Like the room is out of the room Because I'm happy Come along with you feel Like the happiness is out of the room Gracias ¿Cómo me gustaría que esto no viera pesado? Yo ya era hora que le pidieras mi amor Tranquilo, no pasa nada No, no pasa nada ¿A Пом Escha? ¿Cómo me parece? Lo siento, León. Me he echado falta. Lo siento mucho. También, sí. ¡Vamos a jugar! ¡Achau! ¡Chau! ¡Nos vemos en otra película! Nota, 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 nota! ¡Vamos allá! Ahora, nota, nota! Gracias.